¡Choppe! ¡Nap, nap, nap! ¡Ven por acá! ¡Ahora! ¿Qué dice? Dice que vengas a Tobin Dodge si estás buscando una carrera dinámica y gratificante en la industria automotriz con el concesionario número uno en el mundo. ¡Choppe, Tobin Dodge! ¡Quieren conocerte! Tobin Dodge está buscando gente entusiasta, bilingüe y orientados al servicio al cliente para su agencia que sigue creciendo. Llama a ahora mismo para hacer tu cita o ven a llenar tu solicitud de empleo. Con excelentes planes de compensación, programa de entrenamiento gratis, Tobin Dodge puede ser tu ruta a la prosperidad. ¡Choppe! ¡Nap, nap, nap! ¡Ven por acá! ¡Ahora! ¡Gracias!